Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí el truco número 8 Esta vez vengo a enseñaros un, bueno, un truquillo que he hecho yo Bueno, no, más que un truco Bueno, algo que he hecho yo para poder utilizar algunas cremas Que son, bueno, pues para algunos sitios en concreto Ahora os explico No sé si a vosotros os pasa de tener el Belcis O la veñula blanca o cualquier producto que va en crema Y a la hora de extenderlo, por ejemplo, yo hablo en este caso A la hora de extenderlo en las pestañas Pues te tienes que dar el dedo, esparcirlo bien Y bueno, la idea no me convencía mucho No es que no me convenciera, es que no lo utilizaba Entonces tenía que buscar alguna alternativa Así que encontré unos productos que vendían Ya os dejaré la web por aquí Que son esto Bueno, de hecho ahora ya solo me quedan 3 Porque he utilizado una barbaridad estos productos ¿Qué son? Bueno, pues son lo que generalmente compramos el gloss ¿Vale? Que sale así Se mete Bueno, pues esto va genial a la hora de utilizar el Belcils O cualquier otra crema que sea para algún sitio específico Yo que sea algún granito o cosas así Bueno, pues yo en este caso lo utilizo para el Belcils Por las noches me lo extiendo sobre las pestañas Y me va genial Tal y como te lo mandan Bueno, tú lo puedes rellenar así normal En el momento que has echado la crema, el líquido, lo que sea aquí dentro Lo tapas con esto No lo voy a cerrar porque si no luego lo tendría que sacar con alicates o algo así Lo cierras Entonces el exceso de producto se queda dentro ¿Vale? O sea El exceso de producto No sé si lo veis Se queda dentro Y sale perfecto Y bueno, pues yo como os dije Como os he dicho Vamos, utilizo el Belcils así Me va genial Porque ya digo que es muy fácil de extenderlo Es fácil de extenderlo Extiendes una cantidad mínima Tampoco te pasas Y bueno, pues es muy cómodo Entonces incluso a la hora de llevarlo O que te vas a dormir a cualquier sitio Y llevarlo, bueno, pues no te importa Porque es algo cómodo, fácil Y no tienes que estar dándote con el dedito Y tal Así que nada, bueno Espero haberos sido un poco de ayuda O haberos dado alguna idea Con estas cosillas Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao